Música Virgen, madrecita querida, a ti que nos permites llevar a la gente un poco de alegría con nuestra música y nos permite regresar con bien a nuestra casa. Te decimos, gracias, Virgen Peregrina. Música Virgen, virgen de mi vida, Virgen, virgen peregrina, Virgen, madrecita querida, Virgen, virgen peregrina. Música 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 Virgen, virgen de mi vida, Virgen, virgen peregrina, Virgen, madrecita querida, Virgen, virgen peregrina, Música 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 Música